Bien, media, ahora que estuvo bien, mira el pase Uff Sí extrañaba, es que Oye, lo de la cruz contra ese equipo Fue locura, y aquí mira a quién Mira a quién, mi regercito Marcaba para X, güey Mira esto, atento, entro de la parada Puff Volvió, volvió La que tanto ansiábamos Por fin, y no No es la Liga MX, no No es la Liga Santander, no, no es la Premier No, no es la Liga Argentina, por fin Volvió, la queridísima Y amadísima por todos La Kingly, por yo la Kingly ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda todos? Espero que se condena a lo mejor Aquí estoy poniendo un video más de la Kingly Kingly, resumen de la primera jornada Del split número 3 Del 2024 Que por fin volvió, después de 3 meses De parón, y por fin, vamos a hacer El resumencito, esa la saben Resumen como antes, como les gusta De igual manera, si quieren que resumen Cada un partido Vaya dando mis comentarios Lo pongo A mí la persona me gusta darle todo corrido Así, corridote, así Como ¿Eh? Perdón Comentamos cosas, resultados Cómo quedaron la siguiente semana Y ahí está casi todo Ya empezamos primero con el último Se les cuenta Raya Barcelona Partido tranquilito Que de hecho no fuimos a Showtaus Vean por fin Por fin Qué bonito Qué bonito Qué bonito Al palo Por cierto El Cepes me encanta La primera que tuvo Al palo ¡Uy! Qué bien, eh Me encantaban hacer estos resúmenes De verdad Me encantaban Aquí el primer gol de todo El 2024 De Huguito Fraile Muy bien De primer toque Así tienen que ser los goles De primer toque Y nacimos a la parte del dado ¡Oh! ¡Wow! Qué contento Estoy extrañado A la Kimberly Extrañaba hacer resúmenes Extrañaba hacer todo De verdad Aquí como que le dan la mano Pero A mí se sabe A mí me hace que le da más en el hombro Así que calma Aquí enciendamos la parte del penaldito Aquí iba a meter Hugo Naldo Golazo Golazo, golazo, golazo Aquí enciendamos la parte de Showtaus Ya saben que aquí Meto Los que meten Los Showtaus Porque no, aquí duramos 3 días Y al ver hubo ¡Ah! ¡Spoiler! Rayo Barcelona No metió ninguno ¡Ni uno! Aquí Buc tiene que meter Para seguir con vida Nada O sea De verdad Hay que mejorar el Showtaus La verdad que en general Aquí ya tenemos Caco en el barrio Contra gigantes En general Los partidos serían muy bien O sea Muy reñidos No me esperaba eso Yo pensé que iba a haber Mucha diferencia Muy bien Aquí Naldo Andando cansada infra Para mi infra Aquí oye La defensa de Gijantes ¿A dónde iban? Ahora Oye Todos a la derecha Defensa de Gijantes Por Dios Oye Mark Pelas Muy bien en Gijantes Muy pero muy bien ¿Qué pasaba? ¿Eh? No pasó nada ¡Oh, oh, oh! Ay mira Oye Mira esto Atento Entra la parada ¡Puff! Este es de loco De Segovia ¡Dios! O sea Yo pensé que era golen ¡Qué buena! Aquí nada más Armas Jugador estrella Ahorita explicamos A los jugadores estrella Por si uno no lo entendiera Otra vez Segovia MVP del partido Obviamente Y aquí En el gol de oro ¡Gijantes! Con A gigantes Excelente Estamos aquí con el Kuni Contra X Buyer Team Mira Beger Mira Zambita 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 Mi MVP De esta jornada Y que no lo pusieron ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Mira Beger! ¡Otra vez Beger! ¡Begger! ¡Asistencia Beger! ¡Belizgo! Beger la verdad Que este partido Se la sacó Kuni también Lo hizo muy bien Igual les digo Muy Muy Aquí le paraba con Le dan el hombro igual No fue mano Pero la verdad Que Kuni también Muy bien Sancioni Del doble Nos dimos otra vez A gol de oro Otra vez gol de oro Y aquí mira ¿Quién? Mira quién Mi regercito Marcaba Para X Buyer Mi MVP Mi MVP Esta jornada De toda Primera pel Aniquilores Contra troncos Que por qué no tienen La camiseta roja No entendí Aquí es punta Mira a ver ¡Uf! Yo no entendí Aquí ¡Ay! ¡Ay! Polito Se le fue Ni modo Ni modo No hay que estar aquí Crucificando gente La verdad Hay que tener respeto Aquí en el lado De verdad Que loco El partido estuvo Tranquilone Mira este golazo Verdu Me esperaba Un poquito más De aniquilores Me esperaba Un poquito más De aniquilores No sé qué pasó Aquí Edgarcito Fallaba El penalti Shotout Y pues ya aquí Se acababa Ganada Troncos Me sorprendió Bastante aquí Pero si es que Rompió la silla No sé qué pasó En este partido Ya aquí el partido Ruggeri delantero Era defensa Tú ¡Uh! Lopo Por lo menos ya Lopito y torrendió ¿Eh? Qué locura ¿Eh? Mira este Y aquí granero Aquí está Aquí está Reventada Ruggeri Me acuerdo Si estaba Reventada Ruggeri Pero qué más Qué piensan La verdad Que no sé Cómo se le ha ido La jornada Espero que les haya gustado Esta jornada Porque la verdad Es el inicio Vi En media Unos 100k Vi en media A ver que estuvo bien Mira el pase ¡Uf! O me avego bien Muy bien O me avego Pero no sé La verdad es que Sí extrañaba Es que Lo de la cruz Contra ese equipo Fue locura Y aquí ya Cuando los goles dobles Vacunaban No se merecían Ese resultado La verdad Para mí era 4-2 Pero pues así quedó Y ahora sí Es el último partido Por cien Contra Saiyans Saiyans Es que estos partidos Siempre sorprenden O sea Saiyans siempre Sorprenden Contra porcinos ¿Cómo que es su counter? ¿Saben? No sé No sé No sé qué pensar Mira aquí God bless ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Qué bien God bless! Y mini peca Excelente ¿Cómo extrañaba esto? ¿Eh? Y aquí ¿Cómo extrañaba todo esto? Dalí Linares Que para todo Querían intercambiar Dalí Linares Es el que hizo el partido Aquí De verdad Aquí ya en la parte De los shotouts Que nos hacíamos Shotouts Y como es porcinos Ya sabes cuál es el resultado Aquí ¡Eh! Tengo que aplaudir a Eloy 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 Pizarro ¿Sí se dice Eloy Pizarro? ¿Va? Qué excelente paradas ¿Eh? Aquí este perrillo El de ex Rayo Y ahí se equivocaba God bless y ganaba Saiyan No sé Se me hizo De verdad los partidos Se me hizo muy buenos Todos Estuvo muy parejo Todo Solamente Creo que Le pido Uno que no hace No hace Justicia Al resultado No sé Se me hace muy justa La liga Aunque Sé que es el comienzo Y tal Pero no se me hace Que un equipo Este muy muy mal Y repasamos Por si te quedaste dormido Resultados Pónmelos en pantalla Ultimate Móstoles Contra Rayo De Barcelona 1 a 1 Y en penaltes Shotouts 2 a 0 Ganaba Ultimate Móstoles 3 a 2 Ganaba Gijantes Contra el barrio XB ganaba 3 a 2 Contra Kunisports Kitronka ganaba 2 a 1 Contra Niquiladores 8 a 2 Ganaba 1K Contra Pio Y al último Sainz En el 2 Contra los que nos quedamos En el principio Del tiempo regular Y ganaba Ya en penaltes Shotouts 2 a 1 Contra Porcinos Sorprendente Sorprendente Algunos resultados No me esperaba Que algunos ganaran Pero creo que De la Cruz Creo que es que Más sorprendió De estos nuevos Porque contra su equipo Destacó mucho Beger estuvo muy bien El que no lo vi tan bien Fue Ruggie Carbo Ese si que no lo vi tan tan bien No se si Lo que tiene XB Es que si no esta Ruggie Aparece un Beger O Belillas A mi lo personal Me gusto mucho Mark Pelas En Gijantes Me encantó Los pases que daba Lo sentí diferente Como que No se si como que Los pases en el equipo Alrededor de el O no se que fue O se sintió más cómodo Pero lo sentí un poquito Más suelto Que es lo que espera De un jugador tan talentoso Con tanta habilidad Y eso A ver Lo único que no me gusto Es que empieza A las 7 de la mañana De la hora de México Cambian la hora Por Dios Como quedó la tabla Ahí se termina ya 1K primero 1K primero Gijantes Segundo XB Tercero Y cuarto Troncos Ya esta en Playoffs Así ya la final Science Quinto Último El sexto Séptimo Porcinos Octavo Rayo Barcelona El Rayo Barcelona Ya no es último Let's go CUNY 9 Décimo El Barrio Onceavo Aniquilores Y doceavo Pío Para que no se te olvide 28 de Enero Que también Ya el 27 de Enero Empieza la Queens League Ya todos Tenemos ya en clases Valió mais Siguiente jornada Quien se enfrenta Contra quien Quien va a ganar Mis pronósticos El Barrio Se enfrenta Contra Science Porcinos 1K Uff Ese partido Me gusta XWear Ultimate Troncos Fijantes Rayo Barcelona Aniquiladores Y Pío Contra CUNY Sports A ver Aquí mi apuesta Es El Barrio Science Voy con 6 6 6 6 6 Ese es otro Pedro Porcinos 1K Voy con Porcinos XBuyers Voy con XBuyers Troncos Gijantes Con todo respeto Voy con Gijantes Rayo Aniquiladores Voy con Aniquiladores Y Pío CUNY Sports Voy con Pío Amigas En mi pronóstico Creo que Va a estar Buenos partidos Y esperemos Que más También Ya saben Del tema De King Santander Que voy a hacer Un video Especial Hablando De ese tema Porque Ya estarán viendo Después de un Reels Que Yo En mi parte Yo no voy a hacer Contenido De King Santander A menos que Pase lo que Tenga que pasar Pero después Haremos un video Acerca de ese tema Después también En la semanita Les subo el video De la camisa De la Que compramos Y pues nada Cuídense mucho Razas Espero que les haya gustado Esta primera jornada De 2024 De la King Volvemos con todo En esta semana Twin League También ya va a ser Un infierno Porque también vuelvo a la escuela No sé cómo lo voy a hacer Pero pues nada Cuídense mucho Quiero jugar a esa chingada Fuego a todos Spiderman Cuidarnos a todos Y Que les vaya bien a todos Cuídense mucho Quiero jugar a esa chingada Fuego a todos Ánimo raza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!